Si quieres bailar conmigo Enseñarte pa' que aprendas que fue ver y por el bárbaro Voy a llamar de Adalberto, de Formel y hasta de Chucho Valdés Y voy a hablar de changó, de yemaya y de lavaro Verás que mi cha 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 es 100% cubano Venga a mi cha cha cha, esto sí sabe a Cuba Un tabaco, un berrón y religión yoruba Venga que el fin de mi ritmo llegue a tu cintura Gritarás más que nunca, va a ser a Cuba Lula Ven a probar Cuba Libre, un moquito cubano Venga a mi cha 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 cha, esto sí sabe a Cuba Ven a probar Cuba Libre, un moquito cubano Venga que el fin de mi ritmo llegue a tu cintura Y gritarás más que nunca, va a ser a Cuba Lula Eso Arriba teatro Cuba, 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 tienes el secreto de la sabrosura Mi Cuba linda, mi Cuba hermosa, tú eres una perla la más preciosa Cuba, 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 tienes el secreto de la sabrosura Ven a mi Cuba y verás como se bailan y son sabrosura Para bailar y son, y son, y son, son ¡Venga que el fin de mi diga ! Cerezo Aprende a Cuba Lula Aprende a Cuba Lula Batea de Cuba Lula Acbre el Cuba Lula ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!